bienvenidos a un nuevo informe nuestro canal de youtube de la cuna al infierno de independiente y en este caso del parte médico de los lesionados del rojo teniendo en cuenta la cantidad de bajas que hubo últimamente y los próximos partidos importantes que tiene el club pensando en mantener la punta el primero será defensa y justicia el próximo viernes luego contra atlético tucumán y después dos partidos importantísimos contra colón y contra river por eso vamos a detallar cómo está la situación de cada futbolista pensando en los próximos partidos del primero que hay que hablar es del chila márquez porque es quien posiblemente pueda estar en el banco de suplentes ante defensa y justicia no es una certeza pero hoy el chile arrancó la semana trabajando prácticamente a la par del grupo no hizo fútbol pero si el resto de los trabajos junto a sus compañeros y se espera que pueda tener una posibilidad en el banco de suplentes y si no llega o prefieren no arriesgarlo ya seguramente va a estar ante atlético tucumán pero en principio el chile podría estar y reaparecer en la lista de concentrados el día viernes es una noticia importante teniendo en cuenta los buenos ingresos que había tenido el extremo de independiente el siguiente o de los siguientes futbolistas que hay que hablar son de lucas rodríguez y jonathan herrera que arrastra una pualgia o puvialgia de las dos maneras está bien dicho y es una lesión que va y viene que tiene que ver mucho también con los síntomas del futbolista y el cuerpo médico en este caso prefiere preservarlo durante esta semana van a seguir trabajando de manera diferenciada y lo más probable es que ya empiecen a trabajar a la par del grupo la semana que viene y no pensando en atlético tucumán sino ya en el partido con colón de santa fe por eso hay que descartar a lucas rodríguez y jonathan herrera no sólo contra defensa y justicia sino seguramente también ante atlético tucumán pasamos a los desgarrados lucas romero y saltita gonzález bueno lucas romero ha tenido una evolución en las últimas horas mucho mejor de sus síntomas mucho menos dolorido lo cual le permite trabajar mejor en la rehabilitación y va a estar al 100% para el partido con river descartado ante defensa y justicia descartado ante el atlético tucumán y posiblemente pueda estar entre los concentrados ante colón como para sumar algunos minutos y ponerse definitivamente al 100 contra river por lo menos tanto el cuerpo médico como el futbolista le apuntan al partido con river y algunos minutos con colón a esta altura de la semana el caso más complicado es el de saltita gonzález que tiene un mes de recuperación seguramente también reaparezca después de river en este caso con un desgarro en el bíceps femoral ya sabemos que saltita gonzález por la cantidad de lesiones que ha tenido está en estas horas viendo algún especialista fibrilar como para que como hacen con muchos futbolistas como lo hizo coco como lo hizo fabricio gustos como para ver en dónde se puede trabajar como para achicar el margen de error en estas lesiones musculares está claro que tiene que ver también con con su masa muscular pero no está mal que vaya a haber un especialista y que en este caso haga foco justamente en la cantidad de lesiones musculares que ha tenido últimamente y lo hará saltita gonzález quienes van a reaparecer y es una muy buena noticia son carlos benavides y ese que el muñoz de no mediar nada extraño en esta semana van a estar reapareciendo el viernes a las 10 de la mañana en villadomínico cuando la reserva de independientes se mida con la reserva de defensa y justicia un carlos benavides que se lesionó allá por diciembre casi cerrando el año una rotura de ligamentos cruzados un ese que el muñoz que se decidió operarlo a fines de noviembre el 29 de noviembre que no juega desde marzo del 2020 prácticamente un año y medio y carlos benavides ocho meses así que muy buena noticia para independiente y para los futbolistas poder hacer fútbol y lo harán tanto con defensa y justicia yo creo que se van a perder el partido en tres semanas de atlético tucumán para no tener dos partidos muy seguidos y no arriesgarse alguna lesión muscular teniendo en cuenta que que va a ser la primera vez que hagan un fútbol prácticamente formal en los últimos meses sino ya pensando en colón es decir defensa y justicia y colón serían los dos partidos que afronten carlos benavides y ese quiel muñoz el resto del plantel está bien está en óptimas condiciones ya uno imagina que pensando en defensa y justicia al tener como decíamos todas las bajas que tiene este plantel con la posibilidad que se incorpore el chile a márquez es muy posible que falcioni repita el mismo equipo que le ganó a rosario central próximamente más informes más sorpresas más novedades estamos esperando llegar los 10.000 seguidores para realizar también un sorteo de la camiseta así que compartan nuestros informes denle like nos dan una ayuda para crecer en nuestro canal y también nosotros brindar más más sorteos y más regalos para para toda la audiencia de nuestro canal de youtube de la cuna al infierno un abrazo muy grande para todos que tengan muy buena semana y que independiente nos dé una alegría el día viernes